¿Y qué es eso de la motivación? Motivo, causa, razón. Algo que te impulsa a hacer, a tomar una acción. Y mucha gente confunde la motivación y creen que es algo momentáneo, pasajero, transitorio. Y no entienden que la motivación siempre está, pero no siempre es la misma. Lo que te motiva a tomar una acción puede ser inspirador, pero también puede ser aterrador. La motivación para levantarte todos los días para ir a trabajar puede ser tan bonita y tan plena como que amas lo que haces. Pero también puede ser tan simple y tan práctica como que tienes que ganar dinero para pagar las cuentas. La motivación es una provocación, algo que te hace responder, reaccionar, accionar. La motivación a veces proviene de la alegría, de la esperanza, del amor, de la ilusión. Otras veces viene del coraje, del miedo, de la decepción. Pero no se confundan porque no somos robots. Nuestras acciones se ven impulsadas por un motivo. Y aunque yo hablo de la motivación en su definición más básica, estudios en conducta humana dicen que la motivación, y cito, es una energía que activa, mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo en concreto que está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. Según la psicología, la motivación es un elemento clave para nuestro bienestar. Ahora bien, ¿cuál es la invitación de estos motivadores, de estos provocadores de acciones, reacciones, sentimientos y cuestionamientos como yo? Pues la invitación es que domes tus razones, que estés consciente de tus motivos y que no le dejes a la vida ni a la suerte. ¿Cuál es tu motivación? Que identifiques qué te mueve. No siempre va a ser ideal, pero es importante reconocerlo. Porque mientras no te haces consciente, te estarás moviendo, reaccionando y respondiendo por copia y repetición. No dejes que nada ni nadie invalide o minimice lo que te mueve. Aduéñate, apropiate, empodérate y apodérate de tus causas, de tus razones, de tu motivación. ¡Gracias! ¡Gracias!